Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir del modo seguro en Honor X7. Para eso hay que mantener presionado el botón de encendido y bueno, apagar el dispositivo. Después de eso mantenemos presionados el botón de encendido y subir el volumen al mismo tiempo y esperamos hasta que aparezca el logotipo de Honor. Bueno, esperamos un poquito más y ahora suelto los botones y ya estamos en el modo recovery y desde el modo recovery vamos a entrar en el modo seguro. Pulsamos la opción save mode, la última, aquí tenemos la versión inglesa del modo recovery pero bueno, si configuras el dispositivo en español, debería aparecer en español, entonces aquí pulsamos la última opción save mode y esperamos y como ves ya estamos en el modo seguro. Para salir del modo hay que simplemente reiniciar el dispositivo, entonces mantenemos presionado el botón de encendido para ver el menú de apagado, pulsamos reiniciar dos veces y esperamos. Y bueno, como ves así acabamos de salir del modo seguro sin problemas. Muchísimas gracias por ver el video, también te recomendaría abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. Chau. Chau.